Nosotros vamos a hablar sobre el tío San Niño, María Magdalia, María Ángel, Eduardo Daniel y Álvaro. Y bueno, te pongo con diferentes autores, hay buenas formas de comprender la sangre, por ejemplo, es un tejido de origen mesodérmico, especializado constituido por células en plasma, o una masa líquida contenida en un compartimiento cerrado, un aparato circulatorio, que la mantiene en movimiento regular y bidireccional, debido a las contracciones rítmicas del corazón. Sus funciones son el transporte de CO2 y O2, oxígeno de carbono, moléculas de señal, por ejemplo, para detectar cáncer de ovario, al aumentar los índices de una proteína, es como precursor a una señal para la detección de cáncer de ovario, defensa contra los agentes patógenos, la termorregulación, es como cuando la temperatura corporal aumenta y los vasos periféricos se dilatan, y la sangre fluye en mayor cantidad cerca de la piel, favoreciendo que el calor contenido en el cuerpo se libere. La hemostasia es cuando, es la contención o detección de una hemorragia mediante los macarismos fisiológicos. Y está formada en dos fases, elementos figurados o glóbulos sanguíneos y plasma. La fase líquida, en la cual los primeros se dan la suspensión. Los elementos figurados son los eritrocitos o elmatíes, las plaquetas y diversos tipos de leucocitos. Y aquí este esquema gigantesco, les voy a hablar de cómo se forman las células, y cómo llegan a cumplir su función a todo. Sangre y tejido. Pero primero pasémonos en la célula madre, hemapoyética multipotencial, que se va a dividir en dos fases, el precursor común, linfoide y mieloide. De ahí, digamos que hay otras cuatro divisiones, una en cada, tres en una y una en otra. Y digamos que las primeras dos van a ser las encargadas de las plaquetas y elitrocitos, todas con sus diferentes capacidades de químicas y de biología celular. Y los meloblastos, que van a ser los que van a darnos las células un poco más funcionales en la sangre, que son los vasófilos, los hematrófilos, los eosinófilos y los monocitos. Y ya de los monocitos nos van a formar los macrófagos o células y heloides de trícolas. Bueno, como ya dijimos, los diferentes componentes de la sangre es la plasma, los eritrocitos, los eritrocitos y las plaquetas. La plasma es la parte más grande de la sangre, es el 55%, después el 1% es de los leucocitos y las plaquetas, y los eritrocitos es el 44%, y pues aquí se puede ver una vela con diferentes componentes de la sangre, todas las células largas, las white blood cells son los leucocitos, los eritrocitos son las red blood cells y las plaquetas son las chiquitas. Y bueno, el plasma de aminio es donde se transportan los nutrientes y los productos de desecho y es el componente del periodo de la sangre. Está compuesto en agua principalmente del 90% del plasma y además tiene iones disueltos, proteínas, nutrientes, desechos y gas. La principal proteína del plasma es la albúmina y en una menor proporción tiene otras proteínas diferentes. Y es el factor más importante para mantener la presión osmótica controlada. Tiene una coloración transparente amarillenta cuando se puede separar el plasma y los otros componentes de la sangre, pero normalmente están los disueltos. Bueno, después de la parte de la plasma que es el 16%, hablando de las células, tenemos tres partes principales. Tenemos los eritrocitos, que son las rocas, que es el 44%, después de los leucocitos y los plaquetas o probocitos es el 1% y de los leucocitos se separan en otros grupos que son los eritrocitos mononucleares y después tenemos esas diferentes partes que vamos a explicar ya una por una. Bueno, los eritrocitos son las células más abundantes y relativamente pequeñas en los moríferos. Su principal función, como bien dijo Daniel, era transportar oxígeno y dióxido de carbono entre los tejidos y los pulmones. Su color fresco es color rojo-anaranjado debido a su alto contenido de la proteína de la hemoglobina y los mamíferos carecen de núcleo en los eritrocitos y en los vertebrados no mamíferos si contienen núcleo de la célula. Aquí en la imagen de la izquierda es una imagen de un prótis de sangre humano, como bien se ve, no se ve el núcleo que tiene y tiene una forma de disco bincóncavo, esto quiere decir que está más aplanada debido a la ausencia del núcleo. Y en estas dos imágenes que son de trucha de la izquierda y de la otra no me acuerdo de qué era, pero era el pez. Aquí sí se ve cómo se tiñe bien el núcleo dentro del eritrocito y ahorita les explico las cosas, como se le incluye en eso. Bueno, las plaquetas son pequeñas porciones citoplasmáticas que no contienen núcleo. Son las principales células que evitan que haya una hemorragia cuando son cortes muy pequeños o una cortada muy pequeña y cuando son cortadas más grandes interactúan con otros componentes para que la sangre se coacule. Tienen un tamaño de aproximadamente 2 a 5 micrómetros de diámetro, son incoloras y ligeramente vasotilas. Adentro de la célula se ven como juntitos, son los gránulos y también contienen mitofondrias en el su interior. Bueno, los leucocitos, que también se conocen como las alas blancas, su función principal es intervenir en las defensas celulares y, como habíamos dicho, se van a los grupos grandes, los gránulos y 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 los gránulos nucleares. Vamos a empezar con los gránulos nucleares que tienen tres partes, los neutrófilos o heterófilos, depende, son lo mismo pero cambian el nombre si son vertebrados mamíferos o vertebrados no mamíferos. Los neutrófilos tienen un núcleo multilobulado, que es decir que tienen de 2 a 4 núcleos, como podemos ver en las imágenes, tienen varios núcleos. Son los más abundantes en los leucocitos en general, ya que son del 60 al 70%. Miren entre 10 y 11 micras y, como mencioné, la función principal es la defensa bacteriana a través de, o sea, los bacterias que atacan. Después los eosinófilos tienen una proporción más pequeña, ya que solo son del 2 al 4% total de los leucocitos. Tienen un diámetro un poquito más grande a los neutrófilos, entre 10 y 14 micras. Tienen un núcleo multilobulado, como podemos observar en las imágenes. Tienen gránulos específicos de azorófilos. Después, el último grupo son los vasófilos, y son menos del 1% total de los leucocitos. Estos, su función principal es actuar en las tracciones alérgicas y los procesos inflamatorios. Tienen un tamaño parecido a los neutrófilos, y su forma es redonda con un núcleo en forma de S. El otro grupo de los leucocitos son los agranulocitos o monoculares, y se dividen en el licocitos o monocitos. Los leucocitos representan del 20 al 25% de los leucocitos totales, y su principal función es que son células monocompetentes. Pueden tener tamaños variables según las especies, y también depende si están en rectorados mamíferos o no mamíferos. Entonces, pueden ir desde 8 hasta 18 micras, depende mucho. El citoplasma se guiñe azul claro con gran monos masculófilos. Esto es condición de gripe, que más adelante la vamos a explicar bien, pero es la división más común para la sangre. Y su núcleo abarca casi toda la célula, y es más o menos esférico. Y los monocitos son del 3 al 8% de los leucocitos, y son los más grandes de estos. Los monocitos miden de 10 a 20 micras, y su función es destruir las células muertas, y son antígenos materiales malos. Tu núcleo abarca con forma de tensión, como podemos observar en la imagen. Bueno, puede cambiar un poquito, pero no es esférico como en los otros. Y está más cerca a la periferia que al centro de la célula. Son células móviles. Bueno, como les estaba diciendo, ah perdón. Las plaquetas también tienen como nombre trompocitos, y se me olvidó decirles que en la periferia de la célula contiene microtúbulos y microtúbulos. En la sangre de vertebrados mamíferos y sangre de vertebrados no mamíferos, la diferencia es que los delitrocitos de los mamíferos, como bien dije, eran anulcleados. En los no mamíferos tienen, conservan su núcleo. En los mamíferos presentan organelos y se pueden encontrar microtúbulos vesículas. En los no mamíferos contienen más organelos en el citoplasma. En los mamíferos son neutrófilos, en los no mamíferos son heterófilos. El tiempo de vida media también de los litrocitos mamíferos puede ser de 120 a 140 días aproximadamente. El tamaño aproximadamente es menor de 10 micrómetros. Y en los no mamíferos, por ejemplo las tortugas, pueden llegar a ser de 10 a 11 meses. En esta imagen, en la sangre del mamífero, como en el epitelio, los espacios en blancos no son luz ni son gel, son el plasma sanguíneo. Las letras B son los eritrocitos, las letras C son los neutrófilos, las D son los limpositos que tienen un pigmento más morado o azul. Las C son los eosinófilos y las F son las plaquetas que parecen puntos más redondos. En la sangre del enterrado no magnífero, estas son las células de eritrocitos con su núcleo. El núcleo abarca casi toda la célula. Los esterófilos, como he indicado, el núcleo está prácticamente en la pared celular, como cerca de la pared celular. Y las plaquetas son más extendidas. Y bueno, como dato curioso, la sangre de los invertebrados no se llama sangre como tal, se llama hemolinfa. Y es una que tiene una coloración ligeramente amarilla, aunque cuando entra en contacto con el oxígeno se ve como verde transparentosa. Y esto se debe a que no tienen eritrocitos. En su lugar, el transporte de oxígeno se lleva como por una proteína que se llama nemocianina. Y bueno, la mejor forma para medir la sangre es a partir de la técnica de frotis. Pones la gotita de sangre con otro portapetos barraza. Y como comentó mi compañera Natalia, los colorantes más comunes son el Deishman, Bright, Gimsa. Estos contienen un azul de metileno y son conocidos como mezcla romanosa.